Y el embajador del Reino Unido en el país descartó que existan serios problemas de inseguridad, como señalaron sus colegas hace algunas semanas mediante un comunicado. El diplomático británico dijo que en el país hay delincuencia, como en otras naciones, pero no ve motivos para alertar a sus ciudadanos que quieran visitar la República Dominicana. Siempre hay gente que encuentra problemas en cualquier lado, en Londres, en Santo Domingo, pero generalmente no lo consideramos un país peligroso o un país en que no se puede vivir. El embajador Fischer habló luego de acordar con la ministra de Educación Superior ampliar el programa de becas para dominicanos en el Reino Unido.